Hola, ¿cómo están? En esta transmisión especial de las redes sociales de diario El Rancahuino, donde tenemos a un entrevistado muy especial, es Diego Traverso, les de Granero, y se encuentra en este momento en Médica, en la frontera con Ucrania, que nos va a contar un poco qué es lo que está haciendo ella. Tú te fuiste, Diego, a ayudar un poco en esta crisis humanitaria, ¿no? Cuéntanos exactamente qué estás haciendo ahí. Sí, mira, llegamos acá hace cinco días, llegué con un grupo de profesionales que ayudan el tema humanitario durante desastres naturales o catástrofes de este tipo. Entonces, llegamos, como te digo, hace cinco días, yo estoy viviendo en México hace unos años, bueno, he vivido en un montón de lados por este mismo tema humanitario, y nos paramos en Estados Unidos, recargamos maletas, porque tenemos ahí una oficina, y nos vinimos directo a Polonia para poder llegar acá a la frontera y empezar el trabajo humanitario y viendo cómo realmente qué se necesita. Entonces, hemos estado a full recorriendo los campamentos, la frontera, tratando de entender un poquito esta crisis y poder ver cómo podemos aportar nuestro granito de arena. Dios, ¿en qué organización tú eres partícipe de esta ayuda y qué has podido ver, cómo se ve el conflicto ahí viendo a la gente llegar y qué es lo que más han necesitado cuando llegan al punto que se encuentran ustedes? Mira, la organización se llama Operation Blessing en inglés, es una organización americana que tiene oficinas en varios países, casi 30 países, y en español sería Operación Bendición, en donde, bueno, lo que hacemos realmente es llevar alivio durante desastre. Esa es mi área, yo soy el director de esa área y tengo gente que trabaja conmigo en el área de agua, de logística, de refugio, de comida, etc. Hemos podido ver acá, una de las principales necesidades, hay mucha ayuda de materiales, de cosas que están llegando, comida, ropa, agua, camas, cobijas, frasas, ¿no es cierto? Pero hay muy poca logística y también hay muy poca ayuda en el tema de trauma, en el tema psicológico. Lo que más se necesita en este momento es como ayudar a procesar el trauma que están viviendo y que vienen viviendo las gentes de allá. Entonces, hay también una necesidad urgente, poder encontrar una solución para ver, por ejemplo, las personas me dicen, son 48 horas mínimo que están esperando en Ucrania para poder cruzar, porque hay una línea enorme, el proceso es lento. Una vez que cruzan acá, vienen con lo puesto, agarran lo que se les está dando, y luego se les pone en un bus a donde quieran ir realmente, pero eso toma tiempo. Imagínate tú estar tres, cuatro, cinco días en esa situación con tu niño y no darte una ducha, por ejemplo. Es una situación extrema que también deshumaniza y te deprime. Entonces, estamos viendo también cómo podemos ayudar y llenando esos pequeños agujeros que hay en esta ayuda que se necesita mucho. Entonces, por ejemplo, en la frontera, lo que vamos a estar haciendo en los próximos días ya, vamos a estar poniendo un carrito de estos de comida para poder entregar algo caliente ahí. Hay varias organizaciones que están entregando comida, ¿no? Ya sea un sándwich o algo, se prepara. Pero imagínate, venís cruzando, muerto de frío, porque aquí están haciendo ahora, me tuve que meter el auto, estábamos en menos un grado, pero estos próximos días va a llegar hasta menos diez, menos ocho, y un plato, una sopa caliente, no imaginas lo reconfortante que es. Claro, después que pensando que estas personas refugiadas vienen algunos, varios días, casi una semana, caminando en las distintas ciudades de Ucrania para llegar a un punto donde están ustedes. ¿Cuántas personas, más o menos, son las que están cruzando diariamente la frontera o tienen algún estimativo de cuánta gente es la que va a seguir cruzando? Sí, mira, justamente hoy tuvimos una reunión con la Alta Comisión de las Naciones Unidas para Refugiados y tenemos una estadística del día, el 6 de marzo del día de ayer cruzaron 127.000 personas, imagínate. El día anterior a eso fueron 115.000, el día anterior fueron 108.000 y ha ido escalando, desde los últimos ocho días ha ido incrementando y no esperan que esto baje, porque, bueno, los ataques siguen fuertes al otro lado, las líneas de gente ahí se están incrementando, el tiempo de espera empezó por un par de horas, después de un día, después de dos días, y quién sabe cuánto llega a durar, porque las fronteras no están dando abasto al otro lado, es un 24-7. Nosotros estuvimos ayer a las 2 de la mañana y seguía llegando gente a las estaciones de tren, cruzando desde la frontera, entonces es algo incesante lo que está pasando aquí y no se ve que vaya a bajar en este momento, por los próximos días que vienen, van a ser los más cruciales también para esto. Lamentable, sí, ver esta situación, cómo esta gente ha tenido que desplazarse, porque el conflicto no para dentro de Ucrania, al revés, se ve como que se ha acrecentado en estos últimos días, siguen los bombardeos. En ese sentido, la gente cuando llega ahí al punto de que están ustedes, ¿cómo la ven ahora? En comparación a la que llegaba antes, ¿viene más cansada? ¿Ellos esperan volver a Ucrania? ¿O simplemente se quieren ya ir a otros países? Hay varios tipos de personas que llegan, ¿no? De refugiados ahí. Claramente, cada vez la gente llega más cansada, pues han tenido que recorrer un largo trecho para poder llegar a la frontera, o algunos han decidido, estando en la frontera, decir, ya basta, me voy, ya no hay más. Pero muchos están quedando por aquí, en las ciudades cerquita de la frontera, pues, como las familias han sido divididas, los esposos, hijos, en el rango de edad de 18 o 60 años, están siendo obligados a quedarse y unirse al ejército para belear por su patria, pues muchas de las familias tienen miedo de decir, me voy lejos de aquí, me voy a otro país de Europa, y pues quizás no los vuelvo a encontrar en el corto tiempo, ¿no? Muchos esperan cerquita de aquí, es por eso que hay tanta saturación también, vemos, porque la gente tiene la esperanza de que en algún momento pronto, obviamente se acabe, y sus familias puedan encontrarse nuevamente. ¿Cómo ven ustedes que va a ser esto un poco más en el futuro? ¿Cuánta gente puede soportar Europa o los países vecinos de que siga migrando sin causar otros conflictos más, aparte del movimiento de gente? Si lo vemos aquí en Europa, es un continente, países que están muy preparados, realmente si lo comparamos con otras catástrofes como Siria, por ejemplo, Irak, Kurdistán, Grecia, Italia, Turquía, que recibió mucho de los refugiados, fue bastante caótico, y esa ola de refugiados fue de un millón y medio, dos millones, y aún así fue muy caótico. Hasta el momento han cruzado más de un millón y medio de ucranianos, y aún así vemos que hay capacidad. Toda Europa ha abierto sus puertas, que es increíble, los equipos de rescate, los equipos de ONG de diferentes países de Europa y de todo el mundo están aquí, entonces hay una fluidez de la entrega de ayuda. Falta logística, obviamente, falta comunicación entre nosotros mismos, la ONG, para poder hacer un mejor trabajo, falta eso, pero no es como en otros lugares donde hemos estado, como Haití o Bahamas, con desastres, que realmente un camión de ayuda nos costaba tres, cuatro días llegar al lugar, pero aquí no, fluye la ayuda en ese sentido. Entonces los desafíos van por otro lado, aún son desafíos, el dolor de la gente es dolor, no se puede comparar, y decir al dolor de la persona que sufrió el terremoto en Haití es más grande que el dolor que está sufriendo la familia aquí por la guerra, no, el dolor es dolor y tenemos que ser humanos en entender eso y en poder echarnos la mano. Al final del día tenemos un solo planeta y no es que, ¿me entiendes? O sea, el dolor que está experimentando la gente aquí, no podemos ponerle una categoría, decir, ah, no estás sufriendo tanto como tal o como qué. ¿Y con respecto a los chilenos, tú has podido ver a otros chilenos tal vez ayudando como tú o escapando del conflicto de Ucrania? ¿Sabes qué? No, no me he topado con chilenos por acá, solamente con algunos equipos de prensa que andan por ahí chilenos, latinos, si hemos encontrado alguno, pero sí veo que sí se ha, sus consulados le han ayudado y todo eso, entonces realmente, no quiero decir que no, que si veo un chileno no lo vamos a ayudar, pero sí, no se ha visto, ¿me entiendes? Y tú contabas que la ayuda psicológica, la emocional ha sido como el momento que más necesitan, también hemos visto familias que vienen con mascotas, con animales, ¿eso cómo lo han resuelto también en los refugios? Sí, ese es un tema, sabes que hay muchas familias que sacan su mascota y todo eso, y no hay limitación, aquí se ayuda a todos, si una familia trae un integrante que es un perrito, un gato, lo vemos en todos lados, anoche veía una señora que tenía ahí en su, y estaba esperando el tren con sus hijos, y estaba dándole calor a su gatito de seis meses, y es por igual, o sea, hay gente que está dejando ayuda, así como dejan pañales, dejan pequeñas latitas para los perritos, para los gatos, comida, comida de, de, como croquetas de perritos y todo eso, entonces la gente también acá está muy consciente de eso, no son, no los dejan de lado, y los traen consigo como un miembro más de su familia. Y con respecto a los niños, hay un apoyo especial, sectores donde van familia con niños, pues sin niños, ¿cómo organizan a la gente cuando llega aquí a estos campamentos? Todo por igual, o sea, aquí ves de todo, 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 todo junto, todo amontonado, en el sentido de que ese es uno de los caos que hay, que, y es un buen caos porque tampoco se están separando las familias, o sea, no creo que sea, no lo permitiríamos nosotros ver que la mamá con el hijo va para un lado, y el otro, los otros hijos van para otro, o sea, sería algo totalmente irracional. Entonces, todos juntos, todos amontonados, y las familias no son chicas, o sea, no estamos viendo una mamá con un hijo, sino una mamá con tres, cuatro, cinco niños, o más, entonces son familias grandes, tercera edad también, viene el abuelo, la abuela, con enfermedades crónicas, entonces hay mucha necesidad en eso, de poder ver también por la tercera edad, y los niños, justamente en el tema de niños, nosotros estamos viendo cómo crear espacios seguros, lo más probable esta semana, vamos a estar habilitando un espacio seguro para niños, donde puedan entrar, jugar, distraerse un poco, actividades, tenemos doctoras, doctores, pedagogos, que tienen proceso, y saben cómo tratar a niños, con el tema de trauma, y, no sé, ponerle una televisión, ponerle caricaturas también, etcétera, entonces crear esos espacios seguros, para que, bueno, a lo mejor es un parchecito, pero durante un día, se puedan olvidar del horror, que han estado viviendo esta semana, ¿no? Tú nos contabas que llegaban aquí a ese lugar, y de ahí vienen buses que lo envían, o ellos eligen a otros lugares, esos otros lugares, después, ¿dónde llegan? ¿A familiares, o los países están haciendo planes para situarlos en algunas casas provisorias? ¿Cómo están viendo ese tema? La mayoría, la mayoría de los que están yéndose a otros países es por contacto, ya tengo a mi hermano, tengo a mi familia en Alemania, en España, en Portugal, entonces, como vemos acá, llega un, llega un auto y dice, o llega un camioncito, o llega un bus de dos, de doce pasajeros, o uno grande, y dice, mira, en diez minutos salgo para España, tengo dos lugares, ¿quién va? Y así, o sea, es muy orgánico lo que se está gestando así, no es que está súper organizado, por eso te digo, es como los choferes que están prestando su tiempo, las familias llegan y ofrecen, tengo un bus con doce, para doce pasajeros, doce espacios, y vamos a Portugal, vamos a Alemania, y así se acomodan. Y ustedes, estas personas que están ayudando, ¿dónde se están alojando? ¿Cómo, cómo es su, cómo operan ahí, en la vida cotidiana? Han habido de todo, o sea, nos ha tocado dormir en el piso, al aire libre, en desastre, nos ha tocado dormir en, en una casa súper lujosa, en un hotel súper lindo, en un hotel súper feo, entonces, estamos preparados para todo, la verdad, o sea, si hay que dormir de hora al día, donde sea, donde nos pille la noche, se hace, y gracias a, no sé si puedo mencionarlo, por el tema de los auspicios, pero, tenemos un partner, un, ¿se dice partner? un convenio, un convenio, con Airbnb, que es, no sé si conoces Airbnb, entonces, ellos, para los refugiados, están abriendo 100 mil, 100 mil hogares, en toda Europa, para que se puedan quedar, y al mismo tiempo, para ONG, como la nuestra, nos ofrecen lugares también, para poder quedarnos con nuestro staff, yo sé que es muy importante esa parte también, porque no es que vamos a estar aquí semanas y semanas, y dormir de hora al día, te mata, entonces, al final, no queremos eso, queremos que nuestro staff, nuestros voluntarios, puedan tener una buena noche, llegar a darse una buena ducha, y estar pilas, full pilas, para el día siguiente, para seguir sirviendo, ¿no? Eso, para ir finalizando, ¿cuánto tiempo van a estar ustedes, ahí en este lugar, apoyando esta logística, de recibir a los refugiados, y cómo ven el conflicto en sí, cómo ven un poco las noticias allá, si sienten que se va a alargar mucho tiempo, si ya vienen invasiones, o ataques más masivos, que terminen ya con esto, ¿cómo lo ven desde ahí? Nuestro compromiso, era primeramente por 90 días, viendo y evaluando en terreno, y viendo lo que también, Naciones Unidas para Refugiados, está diciendo que mínimamente, vamos a estar aquí seis meses, nuestro equipo no va a estar, no vamos a estar todos seis meses al mismo tiempo, tenemos rotaciones de cada 30 días, yo creo, para poder volver a nuestras casas, descansar, estar con nuestra familia, y luego volver con las pilas recargadas, otros 30 días y así, entonces, yo personalmente, creo que esto, bueno, va para largo, pero nuestro compromiso va a ser de aquí hasta fin de año, yo creo, mínimo seis meses, de aquí hasta fin de año, es lo que yo pienso, sí o sí. Muchas gracias, Diego, por esta entrevista, y te vamos a estar molestando, en el transcurso, de ver cómo va evolucionando esto, y también, tú que nos puedas contar, si acaso necesitan alguna ayuda, o lo que vayan necesitando, en el tiempo que estén ahí, en el lugar del conflicto. Dale, muchas gracias, Dale, por el contacto, y un saludo a todos los de la sexta región, que yo sé que siempre están pendientes, y son muy solidarios, y la información es poder, y poder informarnos también, de lo que está pasando, acá, yo creo que también le abre la perspectiva a todos, de decir, bueno, no es mentira lo que está pasando, al otro lado del mundo, en algún momento, lo importante aquí, es poder, ser empáticos, con el dolor, que están sufriendo, no es algo, yo sé que como chilenos, hemos sufrido muchas catástrofes, hemos tenido pérdidas, estos dos años de COVID, han sido muy duros, para algunas familias, y podamos ser empáticos en eso, y ver, mira, esta familia está sufriendo, viene de la guerra, viene viajando una semana, perdió a su esposo, dejó a su esposo atrás, y los niños están muertos de frío, tienen hambre, no saben para dónde van a ir, a dónde van a dormir, ser un poquito empático en eso, y decir, chuta, yo me siento identificado, yo sufrí, yo he tenido algún tipo de pérdida, o dolor en estos años, o con un terremoto, que siempre nos pega duro en Chile, entonces creo que la gente puede identificarse con eso en Chile, y por eso somos tan solidarios al final del día. Gracias, Diego, y saludos allá con todos los que te acompañan. Gracias, Ale, hasta luego. Gracias. Gracias.